He preparado unos deliciosos charrales, así les decimos allá, en algunas partes de Santa Ana yo creo, pero no sé en Oriente como les dicen, ni en otros lugares de El Salvador, pero son a base de yuca, rallada, y se ponen a freír, y este es un picado que preparé de repollo con pepino, y le puse limón nada más, y esa es otra salsa que preparé, regularmente nosotros los comemos con picado de repollo, y esta vez yo le agregue pepino, y salsa de tomate, apenas los termine de freír, ahí está, la cacerola, y este, eso es lo que salió, bueno, este, si quieren, si los que miren este video, quieren que haga un video haciéndolo, preparándolo, y todo el proceso, pues, ahí, denle un like, y déjenme un comentario allí, y con gusto lo haremos, feliz día para todos, bendiciones, para todas y todos.